Vamos a cantar esta hermosa alabanza al Señor El agua cristalina Gloria sea el Padre Gloria sea tu nombre Señor Te adoro, te exalto con todo mi corazón Pueden cantar conmigo El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba muriéndose de cid Diga conmigo el foro El agua cristal Eso El agua cristal Eso, qué bonito Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado Eso, qué alejito Lo cantamos una vez más El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado Has transformado Pero Él es bueno y fiel con nosotros Gracias, Jesús Gracias, Jesús La vida Y esa agua en mí Jesús El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste El agua que me diste Jesús yo la tomé Jesús Y desde ese momento Has transformado Has transformado Gracias, Jesús Gracias por tu presencia Dios, hermanos ¿Sabes por qué? Porque soy un milagro Porque soy un milagro De Dios, hermanos Dios, Dios, que hizo la operación Fue Dios, quien hizo la operación A Él sea la honra y la gloria Amado pastor Que sea la pastora Ya con la oración final De nuestra actividad Pues en la noche Vamos a continuar Con nuestra fiesta Que van a recibir Pastor Con aplausos, hermanos Aleluya Gracias